La palabra ahora a Manuel Olivares del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Adelante. Bien, pues bueno, en principio lo que tenemos que decir lógicamente es que de Ciudadanos no estamos satisfechos de cómo este año, sin duda alguna, ha sido un año complicado, ha sido un año con un cambio político, con unos incumplimientos continuos por parte del Partido Popular. Hay que recordar que se llegó a un acuerdo y que están las hemerotecas ahí para recordarlo de que es por Santiago Pérez cuando se firmó ese acuerdo de los 50 puntos, que eran 50 puntos, un proyecto que lanzaba una ciudad porque nosotros siempre hemos mirado más allá de cuatro años y nos daba igual quien gobernase, el caso es que eso se llevase para adelante y que por fin avanzásemos como avanzaban otras ciudades y de las que tanto nos quejamos. Y lo que hay que hacer es trabajar como trabajan esas ciudades, es decir, sin mirar quién está o quién no está, sino las medidas que se proponen, trabajarlas y sacarlas para adelante y eso fue lo que hizo Ciudadanos, presentó 50 puntos. Pero como digo, tenemos que recordar aquí que hubo un primer incumplimiento que fue que Pepe Torres se tenía que ir, se tenía que ir porque se dijo por parte de Ciudadanos que se apoyaba ese equipo de gobierno si Pepe Torres abandonaba la alcaldía porque no habían trasladado a través de la ciudad que no querían a Pepe Torres como alcalde. Aquello, Santiago Pérez se comprometió, dijo que sí, que se haría una salida indiferida y aquella salida pues nunca llegó. Después vino la imputación de Isabel Nieto que tampoco se cumplía esa dimisión que pidió Ciudadanos y que esperó a que declarase para ver su situación cual era y tampoco se cumplió. Y ya bueno, pues lo que conocemos todos con esas detenciones y esas puestas de libertad con cargos. Eso provocó, lógicamente, un cambio de gobierno y entendíamos que tenía que gobernar la segunda lista más votada y hacerlo en minoría porque entendíamos que las fórmulas de tripartito no han funcionado nunca bien y que entendíamos que había capacidad suficiente para que el Partido Socialista, en este caso como segunda lista más votada, gobernase. Hay que recordar que durante todo el tiempo anterior se fueron cumpliendo, durante había ese entendimiento y ese diálogo y consenso se llevaba a cabo, pues se fueron solucionando problemas y se fueron poniendo el carril para que se solucionase. Hemos hablado de la movilidad y Ciudadanos lo primero que trajo fue la mayor herramienta de participación que había un ayuntamiento como el Observatorio de Movilidad, se puso en marcha. Es una herramienta que crea un uso útil y no ha convertido en inútil. También se propuso y se empezó los pasos para que el boteodormo se cerrase, que fue por todos los grupos y trabajando todos para que aquello se cumpliese. La apertura de las bibliotecas de las Palomas, en fin, la llegada del AVE inmediata, que fue una ley constitucional que firmamos todo y que propuso Ciudadanos. Por tanto, se va trabajando. Lo que hay que decir con esto es que ahora en vez de mirar para atrás vamos a mirar para adelante y vamos a trabajar en ese consenso, en ese diálogo. Ahora le damos la palabra. La palabra, por supuesto, tiene que ser para Manuel Alibárez del Grupo Ciudadanos. Hemos leído ya unas declaraciones por ahí de Luis Salvador. Parece que de momento no se contempla esa opción. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, voy a empezar por el final. Voy a empezar por la típica ocurrencia a la que se agarra el Partido Popular con la doble vara de medir. La doble vara de medir la tiene el PP y el PSOE. Es decir, cuando son suyos los imputados hay que esperar a que declaren y cuando son del PSOE inmediatamente hay que pedir la dimisión. Pasa al revés igual. Cuando el PSOE es el imputado del PP, tiene que dimitir de forma inmediata y cuando son suyos hay que esperar a que declaren. Y están ahí. Yo tengo aquí perfectamente noticias del 26 de abril donde salía Moreno Bonilla diciendo que hay que esperar a que el PP de Torres declarase y que no se actuase por parte de la oposición de manera rápida y que hay que dejar la justicia que trabaje. Al final siempre estamos hablando de los imputados del PP y de los imputados del PSOE y de un cumplimiento de un documento firmado por ambos partidos que no cumplen ellos, no que no cumple Ciudadanos, que no cumplen ellos. Y lo que estamos diciendo es que este caso en concreto de la imputación de Cuenca se tiene que aclarar porque no es una imputación que venga establecida dentro de un marco de Granada donde ha sufrido o a una acción propia de él dentro de Granada como fue el caso de Isabel Nieto que además esperó a que declarase y esperamos a que declarase, lo tengo que recordar, sino que viene motivada por una serie de directrices que había por parte de la Junta Andalucía y que eso se tiene que aclarar en el momento. Que después de declarar Paco Cuenca, si sigue como imputado, pediremos el cese de manera inmediata. Eso que no quepa ninguna duda. En cuanto a la moción de censura que plantea el Partido Popular pues parece, nada más en un momento que viene, inapropiado porque claro, como están en un congreso provincial, pues están con dos candidaturas enfrentadas echándose la culpa de quién por qué perdió la alcaldía porque recordemos que cuando son imputados Pepe Torres, bueno, imputados no, cuando son detenidos y puestos en libertad con 10 cargos, claro, nadie se movía. Allí decíamos, oye, se tiene que ir Pepe Torres y allí no se movía nadie. Como recuerdo, Moreno Bonilla diciendo y protegiendo a Pepe Torres que no se podía ir hasta que eso no lo dijese un juez. Por tanto, forzó y fue el propio Partido Popular quien forzó a que se cambiase de equipo de gobierno. Y a lo largo de una moción de censura, cuando hay un Pepe enfrentado y que le interesa al propio Pepe para sí en su guerra interna de 5 contra 6 o de 6 contra 5, porque claro, el Partido Socialista está en 8 minorías, pero por lo menos y por lo que parece bien ha venido. Pero en el Partido Popular están 5 con 6 atortas que no vienen a los plenos y que encima permiten que algo que ellos presentaron el año anterior pues saca para adelante y que pensamos votar en contra. Yo creo que olvidándose atrás, ahora mismo no estamos en eso, ahora mismo trabajamos para lo que necesita la ciudad y desde luego, si al final entendemos que la candidatura, o mejor dicho, que la alcaldía de Paco Cuenca supone un perjuicio para la ciudad y sigue como imputado, pediremos su dimisión sin lugar a dudas. Y les molestará, pero el Partido Popular sigue ganando y sigue teniendo 11 concesales. Si acaba el mitin del señor Renato, me gustaría si los demás existimos o no existimos. Bien, ya estamos viendo el por qué nos adelantan por el izquierdo de la derecha Málaga y Sevilla. Claro, si continuamente nos enzarzamos en las peleas y no avanzamos, pues nada, porque estamos continuamente discutiendo en vez de mirar hacia adelante y buscar realmente proyectos que avancen a la ciudad. Desde luego, esto es lo que no quiere Ciudadanos y esto es lo que viene a romper. Y cuando se habla de moción de censura o cuando se habla de dimisiones, no hay que hacerlo de forma anímia como lo hace el Partido Popular o el Partido Socialista. Cuando Ciudadanos habla de una moción de censura o de una dimisión, lo hace con todas las consecuencias para que se lleve a cabo, no para sacar un titular y quedar bien. No. Nosotros cuando pedimos una moción o una dimisión la pedimos con todas las consecuencias. Y de luego, así es como entendemos que hay que trabajar con seriedad y con coherencia. Y yo pediría al Partido Popular, al Partido Socialista, que se dejen, como los dos abuelos clásicos, peleándose, mientras el nieto está metiendo a los dedos en el enchufe. Que se deje ya de pelea, que vamos a avanzar, vamos a ir hacia adelante. Y por supuesto, en casos de corrupción, y en este caso, la diferencia entre la imputación de Paco Cuenca y la imputación del Partido Popular, yo a Noé no le iba a hablar de diluvio. Por lo tanto, ellos saben perfectamente las diferencias y son claras y si intentan engañar a la ciudadanía con un mítin de lo bien que lo hacen o de que si la ciudad está muy sucia cuando el contrato de él mismo que me corrige al señor Guadalupe Oliver, o aquí el señor Puente Dura, que tiene experiencia con los años que lleva en el gobierno, si porque haya cambiado el equipo de gobierno, cambia el sistema de limpieza. Ojalá, porque muchos queremos que se baje el precio. El problema es que cambia el gobierno y no el sistema de limpieza. Por lo tanto, los eslóganes falsos, los eslóganes de engañar a la gente, que iba a venir el caos, que iba a venir... Yo pediría que acaben ya con el miedo, que nos pongamos todos a trabajar y que avancemos. Si no, si nos metemos, seguimos metiéndonos para los ruedos, no avanzaremos. Manuel Olivares. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el presupuesto, que corresponde hacerlo al equipo de gobierno y le corresponde hacerlo a él porque él es el que tiene todos los datos o el que puede acceder. ¿En este caso tiene responsabilidad también la oposición en estas circunstancias que se dan en el ayuntamiento? Yo explico un poco. Voy a poner un ejemplo gráfico y que nadie me lo coja al pie de la letra porque lógicamente no hace fea la realidad. Si, por ejemplo, tenemos en el área de urbanismo, por poner un ejemplo, 15 arquitectos técnicos, desde este grupo, y seguramente que de los que estamos aquí, ninguno, podemos decir si 15 es suficiente o son pocos o son muchos porque no tenemos esa memoria descriptiva de los puestos de trabajo, no tenemos una memoria descriptiva de multitud de partidas que están en los presupuestos. Por tanto, quien corresponde hacer un presupuesto es el equipo de gobierno. Ciudadanos lo que hace y como trabaja, siempre lo hace así y así se verá, es que con un equipo de economía que tenemos dentro de Ciudadanos, con profesores, con catedráticos y con gente experta de la sociedad civil, lo que vamos a hacer y la empresa privada es plantear una serie de puntos en base a los cuales si se cumplen esos puntos, aprobaremos el presupuesto porque el presupuesto tiene que presentarlo como el equipo de gobierno. Entonces, nosotros lo que intentamos es trabajar y mirando hacia adelante, es que si nos ponemos continuamente, como he dicho antes, paro en las ruedas, pues no avanzamos nunca. No nos vamos a meter en algo que no podemos meternos porque no lo podemos conocer en profundidad y por tanto nos llevaría a error. ¿Qué hay que hacer? Pedir al equipo de gobierno un presupuesto cerrado que él diga dónde va a cortar y dónde no. Nosotros le hemos dicho que habiendo como hay 14 millones de euros guardados en un cajón de IBI impagado, recibos de IBI guardados en un cajón 14 millones de euros que lógicamente es, vamos, se cae la cara de vergüenza de decirle a los ganadinos que hay que subirle el IBI y por eso el ciudadano dijo que no iba a permitir o que bajo ningún concepto iba a aprobar una ordenanza fiscal que supusiese una subida del IBI pero lo hicimos con el PP y lo vamos a echar con el PSOE es decir, nosotros nos da igual quien esté gobernando, le exigimos lo mismo a uno y a otro, lo mismo, a uno y a otro y por tanto presupuesto cerrado y a partir de ahí puntos que tenemos preparados para presentárselo al equipo de gobierno que lo haremos público y si se cumplen esos puntos un compromiso de que se van a cumplir esos puntos de mejora estructurales y de una serie de medidas a tomar para avanzar porque son medidas que no se toman en cuatro años solo sino que requieren de una visión mucho más allá de cuatro años que es otra de las cosas que ha faltado en esta ciudad y es que nada más que tenemos visión cortoplacista si hay que romper esa visión cortoplacista pues entonces lograremos unos presupuestos acorde a la necesidad de la ciudad. Bueno, les voy a pedir más breve datos Gracias. Gracias.